Antes de que me vaya Cuéntame un poquito de esa canción que a mi me eriza Quiero que me prometas que no vas a enamorarte Increíble mi amor, sabes que cada vez que escucho esa canción Tú eres una muchachita, usted puede ser mi hijita Pero escucho esa canción y ve, me erizo todito Te felicito realmente, que linda composición Sabemos que te la cantaste porque estabas inspirada en un ex Que te hizo sentir todas esas emociones Así es, yo creo que como artista utilizo los malos sentimientos Y los transformo en arte, en algo bonito que me sume y que no me reste Mi querida Mara, ¿te regresas a México cuándo? Me regreso a México, todavía no tengo fecha de regreso Pero pues ahí tengo algunos trabajos pendientes Que la verdad que están muy chéveres Oye muchacha, ¿y usted cómo valoró lo suyo con Viña? Sabemos que usted está compitiendo, usted es una de las favoritas para ganarla Felicito, ¿tu categoría es? Mi categoría es la normal, ¿no? Internacional, claro Y pues ya, ya me postulé, me postulé con antes y me vaya y con querida Porque son dos opciones, ya depende de cuál elija el jurado En realidad ya yo no puedo hacer nada más Pero creo que son dos canciones muy poderosas Con mensajes fuertes en las que puedo explotar también mi habilidad vocal Y pues la verdad que estoy muy, muy emocionada manifestando todos los días Para ir y pues si no se da, será otro año Pero pues bueno, esperemos que se dé Yo me uno a todos esos marcianos porque ese antes es que vaya tiene que ganar Uy, ojalá que sí, pues ojalá que más gente la pueda escuchar Que al final del día, eso es lo que importa, ¿no? Que cada vez más gente sepa todo el talento que hay dentro de Ecuador Y no solo el mío, sino pues también servir como ese puentecito A que conozcan a más artistas ecuatorianos Mira, tú tuviste la suerte de saltar, de casi, de ser una desconocida A catapultarte internacionalmente Que tenemos por México, la gente te aclama Si tú pudieras una clave para, una clave, una fórmula de eso, ¿cuál sería? Ser tú mismo Yo me di cuenta que cuando conecté con la gente Fue cuando me vieron en el 24-7 Cuando canté como a mí me gusta cantar con mis gallitos, con mis mañas Porque creo que la gente conecta con lo auténtico Bueno, ahora sí, aconsejame a esas muchachas de tu edad Que quieren ser como tú y que quieren estar en el lugar que estás tú en tan poco tiempo Pues nada, chicos, chicas, estudien mucho Practiquen, no tengan miedo a empezar a cometer errores Creo que siempre se cometerán Siempre habrán cosas que no nos van a gustar al 100% como salgan al principio Pero de eso se trata, de ir aprendiendo e ir mejorando Ahora sí, ya para finalizar, un trocito más de antes que me vaya, por favor Me quedé con el ojo así, gracias, mi querido Mira